Buenas, mi nombre es Jessica Argozado, estoy aquí con el abogado Gómez para un caso. Me han hablado muy bien de él, espero que esto se solucione y me siento un poco tranquila y lo recomiendo al señor Gómez para cualquier caso que ustedes necesiten. Yo sé que lo va a ayudar y va a salir muy bien de este caso.